Hola, chicos, soy Paola Larrazolo, solo para saludarlos, primero que nada, dos, para decirles que voy a estar subiendo videos de mis rutinas de ejercicios, tips nutricionales, cosas de belleza, mascarillas, mascarillas para el pelo, de todo. Soy mujer, soy mamá de tres niñas hermosas, muchas veces no tengo tiempo, y entiendo la lucha de todas para tratar de vernos mejor, mantenernos jóvenes, mantenernos en forma, y a veces no tenemos ni tiempo, ni energía, mucho menos ganas de ir al gimnasio o de estarnos cuidando porque nos consume nuestro tiempo, nuestros hijos y nuestro trabajo. Así es que estén muy al pendiente, voy a estar subiendo cosas cada semana, y espero que les guste y que me sigan, y que compartan a los demás para que todos estemos en forma y saludables. Les mando un beso.